y tenemos al tapado de cuadro de la palma ah, he brought this nigga with you ah, we will win! I hope we win! yes sir no, no, no what you want, bichi Charlie? no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aquí no más? ¿El talibón de Carolina? ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos el Tapao, Cuadras Sierra, Brava y Madeiras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por este lado tenemos el Tapao de Cuadra Napalm. ¡Puálsala esa, güey! ¿Quieres la luz? Sí. ¿Quieres la luz? Sí, escuchaste, ¿verdad? El número nueve, señores. Eduardo. Sí. ¿Quieres la luz? 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 Bro, ¿y sabés la luz de Talibán? ¿Muera, cuál es Palma? Como les dije, señores. Marías, estamos bajists. No tenemos problemas. ¿Quieres la luz? ¿Qué, bol? Let's say it's Taliban. En la carrera. 20 minutos es lo que llevamos aοι. ¿Quieres la luz? al que le echen la gana para ir a los cuadros participantes van a perder un pinche luz bro voy a aquel lado doy paja voy a aquel lado doy paja presañeros que brinden señores ya quieren ganar por ahí listos hay que ser dejado el camino señores a este lado viene a cuadra la palma y por el otro lado viene a cuadra sierra brava saludos bro puro sierra brava ya rumbo a puertas venganos voy paja voy paja voy paja me advierte que esta cruzando el carril a caloria señores por favor voy paja voy paja no hay paja y luz ahí esta la raya, 350 yardos que sallas usa están adentro Sierra Brava viene la 4 y Palma viene la puerta 1 están adentro cuidado hermano vengase ya se arrancaron ahi vienen pura Sierra Brava pura Sierra Brava papá pura Sierra Brava papá ahí tienen señores todos los amigos pero lo que veo sale sobrando vamos a ver vamos a ver vamos a ver que oficial mejor de mesca que saliste por ahí señores la mierda de 3 señores hay que saludar a la señores pura Sierra Brava con todos los partidos y agárrense con los pinches de los campeones el de la vida es mi chingón Alfredo ahí tienen el rey escorpión cuadra Sierra Brava y maderas con todos los partidos a cuadra la palma que salen que salen que salen que salen a la segunda la panas que salen que salen que salen que salen que salen que salen ya ya persona que salen